y presentamos al hotel número 7 de la generación 2020 de productos del aras don carlos lleva por nombre por nombre milico la que hdc es un macho alazán nacido el 30 de octubre del 2020 hijo de pet down lake y mejor cruzamiento de los últimos tiempos en el brasil línea paterna granite ley línea materna sign to fly y su segunda madre es bult gran splash madre super productora que dio a grandes cracks como catrina triple a 96 tornillo teteo carlita carlita 2 tornillo chaqueñito entre otros será subastada el próximo martes 15 de noviembre del 2022 y así presentamos al lote número 7 milico la que hdc